Una patrulla de la Policía Nacional Civil que transitaba por el departamento de Quiché tuvo un fatal accidente de tránsito. En el kilómetro 202 de la ruta que comunica de San Pedro Jocopilas hacia el municipio de Zacapulas, a la altura de la comunidad Chetaval, se produjo un accidente en donde la autopatrulla identificada con las siglas Ki-103 volcó en la cinta asfáltica. Aparentemente, luego de perder el sistema de frenos. En el lugar, se reporta el fallecimiento del agente de Policía Nacional Civil César Amarildo Hernández González, de 32 años de edad, originario de la aldea Chivarreto, San Francisco del Alto, departamento de Toto Nicapán, quien tenía 12 años de servicio en la institución. Sí, habían diligencias judiciales en apoyo a lo que es el municipio de Nevá, por lo cual se fueron comisionados por la curatura varios elementos policiales a apoyo a este municipio. Se lamenta lo que es la pérdida humana, es un compañero, sí mismo de un guatemalteco más, que desgraciadamente luta a las familias, luta a algunas familias y lamentamos este hecho. Los otros agentes resultaron con golpes leves. Reportó desde el departamento del Quiché, Oscar Toledo.